Y última palabra, múltiples agencias estadounidenses fueron blanco hoy de un gigantesco ataque cibernético. Las agencias para seguridad e infraestructura cibernética informaron que asistieron a varias entidades gubernamentales para enfrentar el ataque. Escuchemos. A pesar de lo grave de la situación hasta ahora, no está claro quién fue el autor de la ofensiva electrónica. Sin embargo, no se descarta que tras el hecho estén piratas rusos. Pero fíjense acá, acá viene lo clave. Este ataque está lejos de ser una excepción. Son varias las oportunidades que pasan por debajo del radar en este tipo de noticias. Algo que, poniéndolo en perspectiva, señala que la realidad es que prácticamente todos los días Estados Unidos y su infraestructura está bajo ataque. Le refresco la memoria. Tan solo en octubre pasado, un grupo de hackers prorrusos dejó inoperables los sitios web de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Y también, por ejemplo, en el 2020, trascendió que varias agencias estadounidenses, como el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio, bueno, fueron hackeados. La pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca están los rusos, protagonistas de estas campañas, de hacerle un verdadero daño a la Unión Americana? ¿Y qué tan preparados estamos usted, yo, los ciudadanos, para soportar una ofensiva electrónica? ¿Podemos usted o yo vivir sin Internet, sin celular, sin el mapa? Dada las condiciones, es apenas válido empezar a preguntarnos sobre el tema y cómo reaccionaríamos en una situación de emergencia.